Jamás sentí en el alma tanto amor Y nadie más que tú, mi amor Por ti rellaré Renací también Lo que tuve de ti Por tenerte aquí Yo sé que desperdinos es mejor Sufriendo pagaré miedo Ya nada será igual Lo tengo que aceptar Y haya la fuerza en mí para estar Dios Aléjate No puedo más Ya no hay manera de volver al tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir A solas con mi soledad Aléjate Y dime adiós Y me resignaré Seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Si nada puedo hacer Aléjate Aléjate No voy a arrepentinar el ayer Amálate Amálate y ser No hay manera de volver al tiempo atrás No hay manera de volver al tiempo atrás Amálate No hay manera de volver al tiempo atrás